Yo no tengo nada que ofrecerte, mientras el cielo sería mentira, pero por ello de quererte, mi felicidad de ti sería. Eres la ilusión que mi alma siente, eres una dueña de mis días. Eres la ilusión que mi alma siente, eres una dueña de mis días. Eres la ilusión que mi alma siente, eres una dueña de mis días. Eres la ilusión que mi alma siente, eres una dueña de mis días. Eres la ilusión que mi alma siente, eres una dueña de mis días. Eres la ilusión que mi alma siente, eres una dueña de mis días. Eres la ilusión que mi alma siente, eres una dueña de mis días. ¡Adiós!